¿Qué tal? Bienvenidos a todos chavales, ya sabéis que comienza de nuevo otra etapa del tiki-taka porque lógicamente ya lo veníamos advirtiendo, en tanto en cuanto el PSG salga eliminado de la Champions automáticamente vamos a estar hablando del tiki-taka, el tiki-taka no, del tic-tac, ¿vale? El tic-tac hasta final de temporada porque lógicamente lo que ya todo el mundo piensa, cree y estima que va a ocurrir es que Mbappé venga al Real Madrid y precisamente ayer, justo después del encuentro lo que ocurrió es ni más ni menos esto, ¿vale? En el chiringuito le preguntaban o desde el chiringuito un reportero desplazado del chiringuito hasta el Parque de los Príncipes era capaz, tenía la oportunidad de preguntar a Mbappé si efectivamente había considerado su futuro. Y bien, ya os lo digo yo puesto que no lo puedo mostrar ya que está aquí en YouTube, puesto que estoy grabando este vídeo para YouTube el jugador decía que no, que no, que está enfocado en nada más y nada menos que en la Liga Francesa en ganarla y que sobre el futuro ya veremos. Pero lo hacía con un clásico, pues eso, miro para otro lado esquivo la pregunta y entonces me piro. ¿Por qué? Porque sé que estoy mintiendo y que el futuro no es tan simple como lo quiero dibujar, sino que por el contrario, lo que más probablemente ocurra es que haya movimiento en el tema de cartera, tema de fichajes del Paris Saint-Germain y es muy probable que Mbappé tenga ya más que he decidido salir del equipo parisino esta misma temporada. Ya sabéis que tenemos por ahí a Coyotito y a François Gallardo recordándonos, comentándonos, diciéndonos por activa, por pasiva, por tierra, mar y aire que Mbappé va a venir al Real Madrid. Y para mí, bueno, pues en principio no hay motivo para no creerlo. Si bien es cierto que yo prefiero ser prudente, yo os digo y por eso me hago eco de lo que comentan ellos que pueden tener lógicamente su parte de razón. Si no la tienen, pues lógicamente lo descubriremos y le retrataremos, pero obviamente de momento hasta que eso ocurra hay que confiar en que así sea porque además el Real Madrid tiene una gran necesidad de killar Mbappé, ¿vale? Tiene una necesidad, en mi opinión, imperiosa y sinceramente creo que esto es exactamente lo que tiene que pasar, ¿vale? Así que, bueno, pues ojalá que así sea y que veamos a Mbappé tal y como comentó aquí al Chiringuito. El futuro ya lo veremos, así que personalmente al final creo que, bueno, pues hay posibilidades de que ocurra.